Oye, señores, bienvenido una vez más aquí al Boxeo Urbano Network, señores, y esta noche tenemos a Damián Lescai, señores, un prospecto cubano que tiene una cita muy pronto con su destino, señores, cubano contra cubano, algo que no se ve mucho en estos tiempos, pero que está cogiendo auge, y vamos a un gran compromiso. Damián, ¿cómo estás tú, brother? Todo bien, César, ¿y tú cómo estás? Gracias por la oportunidad. Oye, aquí pendiente a ustedes, como siempre, a lo que están haciendo por allá en Texas, que la última vez que te vi andaba por California, estuvimos en Florida, y luego te me mudaste de momento a Texas con Ronnie Shields. ¿Cómo va todo en Texas, Damián? Todo bien, gracias a Dios, me siento súper bien aquí. Entonces, Damián, estamos hablando de que andas con Ronnie Shields ahora. ¿Ha habido mucho cambio en el sistema tuyo de entrenamiento? ¿Está todo para mejorar? ¿Cómo ha ido la cosa allá en Texas en términos de entrenamiento? ¿Qué ves nuevo que no veías en California? No, me siento mucho mejor, me siento más confiado, con más, con mucho mejor. Ahora se va a ver una versión nueva, Damián, le caigo. Una versión nueva y mejorada, me imagino, porque Ronnie Shields tiene su propio sistema. Ronnie Shields tiene también su propio sparring. También hay mucha gente con que sparrear en Texas. Siempre ha sido duro, sabemos de lo que viene tu compañero de cuadra como Telles y como David Morrell. ¿Han tenido muy buenos sparring para este gran compromiso que viene de frente para ti? No, muy buenos sparring y buen y tremendo campo de entrenamiento, especialmente. Y en la parte física, Damián, ¿cómo va todo en la parte física en cuestión de entrenamiento físico? ¿Tiene entrenadores físicos separados o es la misma gente de Ronnie Shields? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo entreno con la misma gente de Ronnie, con Jack, me preparaba un físico de Jack. La preparación física me siento al 100% Oye, regresas a un sitio que es conocido para ti, el Caribe Royal, una casa que se ha convertido tuya, porque lo que le has dado ahí son varias buenas exhibiciones. Has lucido muy bien. En la última te acompañé toda la ruta. Pronto estaré pasando esa pelea. Creo que esta noche la estaré montando o mañana temprano. La gente del Caribe Royal, Box Lab Promotions y tu compañía te dan esta nueva oportunidad para que luzcas una vez más, pero esta vez te ponen de frente a un cubano. Y la pregunta es, ¿por qué en este momento? Yo le pregunté a ellos y dicen que ustedes fueron los que buscaron este combate. ¿Por qué en este momento en tu carrera con solo cuatro peleas? Porque eso no es problema para mí. Eso no es problema para mí, enfrentar a cualquier bolseador. Eso no es problema para mí. Lo mío es pelear. ¿Pero por qué elegir a Hugo Noriega? Porque fue el que estaba ahí en el momento indicado y se va a dar la pelea. Y vamos a vencer. Siempre todo peleador siempre tiene que llevar esa, tiene que llevar la de que yo voy a mí, pero sabemos que es un Hugo Noriega alto, un Hugo Noriega con vasta experiencia amateur, un Hugo Noriega que ha enfrentado a todos, a los mejores, a todos en Cuba. En cuestión amateur, ha perdido, ha ganado, es derecho, tú eres zurdo, 33 años para él, 24 para ti. ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo tú te visualizas con Hugo Noriega? Ese Hugo Noriega te acabo de describir dentro del enzogado. Es una pelea que yo la voy a dominar todo el tiempo. A mí no me interesa la edad que tenga, ni con quien haya peleado. Yo también me he enfrentado a los mejores bolseadores de Cuba. Eso es lo de menos, ese. Eso es lo de menos. Yo confío en mi preparación, en el campo de entrenamiento que yo he hecho y esta pelea la gano yo porque la gano yo. ¿Esta pelea tú te ves ganándola por cualquier vía? Por cualquier vía. El lío de ganar, el lío de traer la victoria. Tú me conoces, tú sabes lo que yo doy y la gente sabe lo que yo doy. Yo voy a dar guerra, yo no voy a jugar. No, de eso estamos seguros, de eso estamos seguros. Tú eres un guerrero, pero esto es para nosotros, nos sorprendió. Ver esta pelea sorprende a cualquiera, decir, contra dos buenos cubanos, dos grandes cubanos que vienen en ascenso ambos y que los echen en esta etapa tan temprana de sus carreras, algo tiene que haber visto a algún lado. Por eso yo le pregunté al otro lado que pude entrevistar a ambos, tanto al peleador como a su entrenador. Oye, ¿qué pasó aquí? Y ellos me dijeron que ellos no buscaron el combate, que lo buscaron ustedes. Y entonces, pues por eso te tengo que preguntar, ¿qué vieron? Tú sabes, ¿qué vieron? ¿Qué ustedes observaron para poder decir, oye, vamos con Hugo Noriega ahora sí o sí? Y por eso era la intriga, esa era la intriga, sí, señor. Eso es cuestión de mi equipo de trabajo, que mi equipo de trabajo confía plenamente en mí y saben cómo yo estoy en estos momentos y en las condiciones que estoy. Y lo que diga mi equipo de trabajo para mí es ley y no lo voy a defraudar. Eso voy al 100% seguro que el 18% hablando la victoria es mío. Oye, grandes amigos, ustedes allá en esa escuadra que tienen en Houston, allá en Texas, grandes amigos, ¿cuánto es la motivación que tienes ahora que viste lo que logró hacer Tellez con tan poco tiempo que le dieron para avisarle la pelea en ese gran evento? Regresa con la victoria. ¿Cuánto te motiva ver en esa situación que está Tellez? En ruta a que a ti te pueda tocar esa misma situación en cualquier momento. Eso es lo que más motivación me da a mí. Porque dormimos bajo el mismo techo, comimos la misma comida, andamos juntos para arriba o venimos de Cuba juntos. Y eso para mí fue una cosa sensacional, porque Tellez para mí no es mi amigo, es mi familia. Y el apoyo que me da aquí mi equipo, eso me tiene a mí al 100% elevado. Y me siento en tremendas condiciones, es eso, no te voy a decir una cosa por otra. Te sientes en excelentes condiciones y sé por qué he estado contigo de primera mano ahí. Sé que eres un peleador guapo, sé que eres un peleador que vas al tiro, que vas siempre al frente, que vas a dar show, que vas a dar espectáculo. Pero, Damián, yo solamente quería estos minutos para ver cómo tú estabas y para hacerte estas preguntas de rigor, que son preguntas que mucha gente quiere saber. ¿Por qué ahora? ¿Por qué temprano? Pero sé que están de mudanza, están moviéndose, están también trabajando. A lo mejor no te vimos allí apoyando a Tellez físicamente, porque sabemos que te estabas preparando para lo que venía. Un gran combate, una gran oportunidad en un gran cartel de Jake Paul y MVP Promotions junto a BoxLab, 18 de agosto, viernes, en la ciudad de Orlando. Oye, algo que tú le quieras decir a esa gente de Cienfuegos y esa gente de Cuba que van a estar pendientes de este tiro, o sea, van a estar pendientes a este combate. Que cien por ciento, que los quiero, que quiero a mi Cuba libre y que no se pierdan ese combate y el apoyo mutuo, que voy con todo. Voy con todo, para mi Camagüey, para mi mamá, para todo el mundo. Este combate va a ser para mi Cuba. Este combate, cubano contra cubano, señores. Damián Lescai, gracias, brother, por estar con nosotros. Un abrazote siempre. Estaremos pendientes a tu combate. Estaremos allí cerca contigo y ya tú sabes, oye, a dar el cien por ciento y que gane el mejor. Aquí es simplemente que gane el mejor esa noche. Sí, señor. Esto es guerra y el mejor esa noche voy a ser yo. Esto es guerra. Vamos a ti. Un abrazo, Damián. Un abrazo, César. Gracias por todo. Sí, señor. Y me saludas al Puli también, que ese ya mismo le toca. Allá mismo le toca. Y al Telly y a Ronnie Shields, a todo el equipo. Y los vemos pronto. Un abrazo. Bendiciones, César. Gracias, papá.